A menudo la gente se lamenta de que no ha hecho nada con su vida y luego esperan a que alguien les diga que no es así. Mira, has hecho esto y has hecho aquello y eso ya es algo. ¿Lo crees de veras? Claro. Pero estaban en lo cierto. No han hecho nada. No han demostrado ningún coraje, ninguna inventiva. Hicieron lo que se les adiestró para hacer. Hicieron lo que se les dijo que hicieran. No poseían resistencia alguna, ninguna idea propia. Los vapulearon de aquí para allá y fueron evidentemente. No tuvieron corazón. Se condujeron con cobardía. Llevaron una vida pestosa. Volvieron la vida pestosa. Y ahora quieren que les digas que no fracasaron. Ya los ha visto. Están por todas partes. Los faltos de espíritu. La cuadrilla de los muertos en vida. ¿Será amable? ¿Mentirles? ¿Decirles lo que quieren oír? ¿Decirles cualquier cosa que quieran oír? Gente con arrojo los convirtió en lo que no son. Si me preguntan, les diré lo que no quieren oír. Es mejor que los mantengan lejos de mí. O que les digas que soy un tipo cruel. Es mejor que te hagan confidencias a ti. Quiero liberarme de eso.